Buenos días. Como sabéis, el último trimestre de cada año, los meses de octubre, noviembre y diciembre, es tiempo de que los políticos, sobre todo los concejales de Administraciones Públicas Locales, hablemos, discutamos, debatamos y aprobemos ordenanzas fiscales y presupuestos. Son asuntos en materia que al ciudadano de a pie no le gusta mucho y es lógico y es comprensible, pero que entendemos que puede servir no solo como elemento o como instrumentos para arañar el bolsillo de los ciudadanos y recaudar impuestos, sino que además las ordenanzas fiscales, desde el Partido Popular en este caso creemos, que pueden servir como instrumento, yo lo llamaría o lo calificaría una ordenanza fiscal como una triple herramienta, una triple herramienta, ¿por qué? Porque sirve, primero, para crear y fomentar e incentivar la creación de empleo. En segundo lugar, para ayudar al que más lo necesita. Y en tercer lugar, para motivar el consumo y para, en definitiva, generar confianza por parte de los empresarios para que vengan a Linares a instalar su empresa o para que aquellos que estén en Linares conserven y mantengan su negocio abierto en esta ciudad y, en definitiva, generar confianza hacia el ciudadano. Pues bien, desde el Partido Popular consideramos que es una pieza fundamental que a lo largo del año 2016 va a permitir gastar más, gastar menos, invertir de una manera o invertir de otra. Y al Partido Socialista que nos gobierna, que por cierto parece que le sienta mal que lo sometamos a examen, es una práctica habitual y sana en democracia que a los 100 días de gobierno se le someta a examen a todo equipo de gobierno. Ya me es el PSOE, PP, Izquierda Unida, se llame como se llame. Le sienta mal. Pero eso es lo que hay. Y es más, yo iría más lejos. Gracias, que nos den gracias, porque no examinamos los 20 años de gobierno del Partido Socialista. Que es que además son los mismos concejales. Uno por uno. Quizás han entrado, si no me equivoco y corregirme, son dos los nuevos que han entrado. Laura Berja y Rafael San Pedro. O sea, que podíamos examinar los 20 años de gobierno socialista, los 15 o 17 o 10 o 12 que llevan algunos siendo concejales. Y nos hemos limitado a respetar las reglas del juego y examinar los 100 días del equipo de gobierno socialista de esta nueva legislatura. Pero bueno, frente a lo que digo, que para nosotros la ordenanza es un instrumento fundamental, una triple herramienta. Sin embargo, para el PSOE nos presenta una propuesta que las ordenanzas se limitan a ser un mero instrumento de recaudación. Y nos presentan una propuesta técnicamente perfecta, y es así porque lo han hecho los técnicos, porque está vacía de contenido, vacía de propuestas. Se limita a pedir la congelación generalizada de todas las tasas, contribuciones e impuestos, a subir una parte del impuesto de actividades económicas, del IAE, a hacer alguna pequeña corrección y poco más. Todo lo que se regula en estos cinco folios son únicas y exclusivamente medidas de regulación de procedimientos y de vengo de impuestos. Y exposición de motivos los dos primeros folios. O sea que creo, creo que podemos calificar la propuesta del PSOE de carente de contenido, vacía de propuestas políticas y en definitiva demuestran la poca imaginación política que tiene el equipo de gobierno, las pocas ganas de trabajar y la poca ilusión que muestra por algo tan importante como son unas ordenanzas fiscales. Sin embargo, frente a eso, el Partido Popular de Linares sí muestra sus ganas de trabajar, sí plantea iniciativas que también se quejan hoy en los medios de comunicación, en la prensa, nos dicen que menos exámenes y más iniciativas. Les recuerdo a los concejales del Partido Socialista que en apenas cuatro meses llevamos desde el Partido Popular numerosas iniciativas, no solo al Pleno, dos mociones por mes y encima y a mayor abundamiento mociones que afectan directamente a los intereses de este municipio, sino que en comisiones estamos continuamente planteando iniciativas de forma verbal y escritas como es en este caso. Que dirigimos una propuesta de ordenanza fiscal a la Comisión de Economía y Hacienda, que llega a buen puerto, irá como moción conjunta de los partidos políticos al Pleno y que no llegaba a buen puerto en comisión, pues la elevaremos al Pleno. Frente a lo que he dicho antes, que he calificado la ordenanza fiscal propuesta por el equipo de gobierno de vacía de contenido y escasa en imaginación política, el Partido Popular sí presenta unas ordenanzas que cumplen esa triple función de ser una herramienta incentivadora y motivadora de la creación de empleo, de ayuda al ciudadano que más lo necesita y que ha atravesado o está atravesando una difícil y precaria situación económica e incentivadora al mismo tiempo y generadora de confianza hacia el empresario y al ciudadano de Linares. En esta propuesta, que contempla en primer lugar que se adopte como primer acuerdo una congelación generalizada de todas las tasas, impuestos y contribuciones del Ayuntamiento de Linares, ordenanzas fiscales, a las que sí le planteamos a esa congelación siete medidas que son excepciones a la congelación. Todas y cada una de esas propuestas suponen una reducción o exenciones o bonificaciones de determinados tasas e impuestos al ciudadano. Unas encaminadas a ayudar en la medida de nuestras posibilidades como administración local, más cercana al ciudadano, a ayudarle, como digo, en la medida de nuestras posibilidades, al que más sufre o ha estado sufriendo o sigue sufriendo esta situación de crisis económica. Y otras, a motivar y animar al sector de la construcción y al sector empresarial, al sector comercial de Linares y al pequeño y mediano empresario. Iremos analizando una por una. La primera de ellas, el impuesto de bienes inmuebles. Desde el Partido Popular proponemos que nuestras ordenanzas fiscales contemplen dos medidas. Una de ellas, la reducción de un 0,10 en el tipo de gravamen que regula el impuesto de bienes inmuebles, de forma que quedaría, se vería reducido un poco en la cuota tributaria, en los inmuebles de naturaleza urbana, se aplicaría un gravamen del 0,70 y en los inmuebles de naturaleza rústica, un tipo de gravamen del 0,80. Una reducción, como digo, de 0,10% en cada uno de esos impuestos. Dentro del IBI sí solicitamos, creo que como novedad, una bonificación, lo llamamos bonificación social, que consiste en reducir la cuota del impuesto en un 50% a los titulares de viviendas que tengan un valor catastral inferior a 40.000 euros y que en su unidad familiar quede acreditado que todos y cada uno de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superan el umbral de los 12.000 euros. Con esta medida estamos ayudando a personas y a familias linarenses que han atravesado y siguen atravesando una situación difícil y precaria en su vida económica. La segunda ordenanza que proponemos que se modifique, la llamada antes ICO, Impuesto de Construcciones, hoy en día se llama ICO, y creemos que desde el Partido Popular Podemos, sabéis que el sector de la construcción es un sector que ha sufrido un gran azote en la crisis económica y creemos que tenemos desde Linares como Administración Pública la obligación de poner a su disposición elementos que atraigan y motiven y hagan que se reactive este sector de la construcción. Se quejan muchísimo los constructores de Linares y los propietarios de viviendas que hacen rehabilitación y reforma en su casa, no necesariamente tienen que ser solo los constructores, sino cualquiera de vosotros a título particular que va a hacer una reforma de su casa, de su vivienda, tiene que pagar en definitiva casi un 7%, alrededor del 7% de lo que supone la ejecución total de la rehabilitación o de una obra nueva en el caso de la construcción. Pues bien, es una de las tasas más altas de Andalucía. Si las comparamos y hacemos un análisis comparativo con municipios similares y cercanos a los nuestros, como el de Andújar, ronda el 4% el impuesto de construcciones y sin embargo Linares el 7%. Claro, no podemos de golpe y porrazos proponer, porque tenemos los pies en la tierra pegados al suelo, no podemos proponer tampoco porque incumpliríamos el plan de ajuste que se rebaje de golpe de una sola vez el 2% para equipararnos en este caso, por ejemplo, a la ciudad de Andújar, un 2% o un 3%, pero sí podemos ir por poco a poco anualmente haciendo una reducción progresiva de ese impuesto en un 0,5%. En definitiva, bajaría el ICIO en el año 2016, quedaría el tipo de gravamen en un 3,46 después de aplicar la rebaja del menos 0,5%, para el año 2017 2,96, el año 2018 2,46 y para el 2019 el 1,96. De esta forma lograríamos que Linares tuviera un impuesto de construcciones similar a otros municipios, no solo de la provincia de Jaén, como el caso de Andújar, de un 4%, sino del resto de Andalucía, que reitero, en Linares tenemos el de los más caros. Otra tercera propuesta que hacemos de modificación de ordenanza sería la de los vehículos de tracción mecánica. Pues bien, son numerosos, por no decir todos, excepto Linares, o casi todos, excepto Linares, que no se le ha ocurrido después de 20 años que lleva gobernando al Partido Socialista, no se le ha ocurrido revisar una ordenanza de vehículos de tracción mecánica y darse cuenta que somos de los poquitos municipios que cobran el impuesto de vehículos de tracción mecánica a aquellos que son más antiguos de 25 años. Solamente están exentos Linares los vehículos que tienen una antigüedad superior a 40 años. No cuesta nada modificar ahora, que estamos en el tiempo, en el momento, comprobar, únicamente con molestarse, mirar la ordenanza y en revisarla y proponemos la bonificación, en este caso la exención total a los vehículos que cuenten con una antigüedad superior a 25 años. Y por otro lado, para incentivar el sector, el sector en este caso profesional del transporte, como son los taxis y la empresa dedicada al transporte interurbano, proponemos la bonificación en el 50% del impuesto a los taxistas de la ciudad de Linares y a los propietarios de empresas dedicadas al transporte interurbano, pero lógicamente siempre que su empresa tenga el domicilio social o radique en Linares. No se puede solamente a los autobuses que pasan por la ciudad de Linares, sino a las que radican y tienen su central y su domicilio social en Linares. De esta forma, creo que también con un poquito, con un granito de arena, podemos contribuir a que este sector repunte. Otra medida de modificación de ordenanza es la relativa a la feria. Por todo es sabido, conocido y es público y notorio que en la última edición, y sobre todo de forma especial en la pasada edición de la feria, se dio el caso por primera vez en la historia de Linares de casetas que se tuvieron que cerrar, que renunciaron los adjudicatarios por no poder afrontar el pago de las tasas. Y en definitiva, siendo conscientes desde el Partido Popular, proponemos que se adopten como medidas las siguientes. En primer lugar, que se haga una reordenación de todo el ferial urbano, que se convoque, creo que se están dando algunos pasos, pero creemos que de forma no acertada, para que se reduzca, se dé una reducción en las parcelas, en los metros cuadrados de las parcelas, en aquellos casos en que lo soliciten. Y de forma, lógicamente, se reduzca también el pago de las tasas de forma proporcional a los metros cuadrados que se reducen o aumentan cada caseta. Pero sí hacemos especial hincapié en que entendemos necesaria la bonificación de un 50% en las tarifas que se cobran por las casetas a aquellas entidades de interés social, cultural, político o cofradías que resulten ser adjudicatarias de alguna caseta, pero que a la vez sean las que explotan directamente la caseta. En ese caso, verían reducida su tasa en un 50%. Otra de las medidas que proponemos en cuanto a la modificación empresario, que lo afecta directamente y yo creo que de manera muy positiva, porque en algunos sitios, incluso en algunos municipios, ya se ha puesto en marcha en ejercicios económicos anteriores. En ese sentido, proponemos en primer lugar la reducción de las tarifas por licencia de apertura. Si se molestara el equipo de gobierno en mirar también la ordenanza, en estudiarla, no mirarla por encima, sino en estudiarla, vería que las que están en vigor hay una diferencia abismal en las tasas que se cobran a un local por la licencia de apertura que mida hasta 200 metros, lo que se suele son 258, si no me equivoco, si se trata de una actividad inocua y 375 euros, lo que se cobra por licencia de apertura a una empresa, a un local, en este caso inferior a 200 metros, cuando se trata de una actividad que se puede calificar como de impacto medio ambiental. Pues bien, si supera, aunque sea en un solo metro cuadrado, esa superficie de 200 metros, se disparan las tarifas y ya por licencia de apertura se cobra cerca de los 3.000 euros. Nos parece una barbaridad descomunal y nos parece que no cuesta nada, simplemente un pequeño esfuerzo o una pequeña preocupación en coger y aplicar una medida correctora, que sería tan simple como la de modificar la ordenanza diciendo que sí, señores, que 250 euros hasta 200 metros, pero a partir de ahí cobremos un euro con 25 por metro cuadrado, de forma que la tasa final de la licencia de apertura será proporcional a la superficie del local. También en materia de licencia de apertura, y como medida creo que es muy importante y novedosa y que va a resultar de interés y beneficio para Linares, sería que aquel empresario, en este caso emprendedor, que abra y solicite por primera vez la licencia de apertura de un local en nuestra ciudad de Linares, podrá solicitar la demora en el pago de la tasa por la licencia de apertura durante seis meses. Transcurridos esos seis meses, podría bien continuar en su actividad, con lo que pagaría y liquidaría definitivamente la tasa de licencia de apertura, o si el negocio ha ido mal y decide cerrar su establecimiento, quedaría exento del pago de tasas. Creemos que de esta forma atraemos al sector de los jóvenes emprendedores porque entre una medida y otra, por su parte, la Administración central, en el caso de la tarifa plana, que permite que durante seis meses, creo recordar, puedan pagar en concepto de autónomos 50 euros, si a eso le unimos, que se anime el joven a abrir un negocio y no le vamos a cobrar licencia de apertura durante esos seis primeros meses para que pueda comprobar si efectivamente su idea ha sido acertada, si su idea ha cuajado en Linares y si su idea le va a permitir en lo sucesivo vivir de ese negocio. Si no lo consigue, cierra su negocio y no le pagamos, no le cobraríamos en este caso ningún concepto de tasa de licencia de apertura. En esta materia también creemos interesante que aquel local que una vez decide el empresario cerrarlo, que obtiene una licencia de apertura, el propietario del local que tiene esa licencia de apertura ya no le sirve para nada. O sea, se ha pagado una tasa por liquidaciones de licencias de apertura y si el propietario lo vuelve a alquilar a un tercero, la licencia de apertura no le sirve para nada. Entonces, proponemos que durante un año esa licencia de apertura mantenga su vigencia, de forma que si otro tercer interesado quiere reaperturar el local con la misma actividad, le sirva la licencia de apertura y no tenga que abonar ninguna tasa ni liquidar ningún impuesto en ese concepto, sin perjuicio lógicamente de que se dedique a una actividad distinta que no sea la de la anterior. Eso en cuanto al sector de los pequeños y medianos empresarios y el del emprendimiento. Otra forma que creemos de ayudar, en este caso a quienes más lo necesitan, hemos mantenido también reuniones con barrios, lo sabéis, durante la campaña, con asociaciones de vecinos y entre otras cosas hemos palpado que en los pequeños barrios existen muchísimos kioscos que se dedican a la venta de prensa, a la venta de golosinas, chucherías, etc. Y, bueno, pues lógicamente se quejan de las tasas, del pago de impuestos y creemos que debemos poner nuestro granito de arena y ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. No es otra que solicitar una bonificación del 50% en las tasas que los kioscos de prensa y chucherías pagan por ocupación de la vía pública. Por último, y en el ámbito de lo que es la cultura de Linares, también son atendiendo a la demanda de algunos sectores que se quejaban de lo caro que supone utilizar el teatro Cervantes. Proponemos que se modifique también las tarifas que se cobran a los distintos colectivos por el uso, por la utilización del teatro Cervantes. En este caso, que se reduzca la tasa a la cuantía de mil euros por día completo de utilización del teatro Cervantes y 500 euros por la utilización del teatro durante media jornada. En definitiva, creemos que son siete las medidas de forma genérica y las he ido desgranando una por una. Creo que pueden ayudar, como he dicho, a los distintos sectores a los que nos vemos obligados a hacerlo. Pido al resto de las fuerzas políticas de este ayuntamiento que hagan un ejercicio de responsabilidad y de seriedad y apoyen nuestra iniciativa, porque no va más allá de hacer política de oposición destructiva, todo lo contrario. Con ello, lo único que pretendemos es ayudar a nuestros ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades. Por mi parte, nada más. Si queréis alguna pregunta, aclaración, duda, a vuestra disposición. Gracias por ver el video.